¡Gravísima denuncia desde un hogar de ancianos que nos preocupa, nos duele y nos ocupa también Blanca! ¡Contanos por favor! Asimismo Amalia, estamos en el hogar de ancianos Santo Domingo, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es un complejo para personas mayores en donde pueden venir personas en estado de vulnerabilidad a partir de los 60 años. Esto fue construido en una cooperación con la Embajada de Corea. Aquí estaba una mujer de 69 años en el segundo piso. ¿Cómo se percatan? En una inspección, en una higienización de esta mujer de 69 años, asistentes nos confirmaron ya oficialmente la edad de la mujer. Inmediatamente se activó el protocolo acá. El hecho habría ocurrido entre la noche del domingo y la mañana del lunes, pero en el momento de la higienización, aparentemente es donde confirman que algo raro estaba pasando. Se comunica a la Comisaría 12 y allí también al Ministerio Público. Al ser ellos parte del problema, se deriva al Hospital de Santísima Trinidad para la inspección de la mujer, que ni siquiera puede decir quién habría cometido el hecho. Ahora hablamos con la encargada de despacho, la doctora Natalia, que nos refirió los datos que ellos tienen y mucho no puede hablar porque ya los encargados de la parte jurídica del Ministerio son quienes están trabajando en conjunto con el Ministerio Público. Escuchemos lo que nos decía. En la situación de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, ellos viven, reciben acá con nosotros. En el lunes a la tarde se percatan de un hecho probable de agresión hacia una de las usuarias. Entonces dan aviso a la gente de enfermería, dan aviso a la médica de guardia y se activa todo el sistema correspondiente. Inmediatamente nosotros procedimos a hacer el aviso. Nosotros tenemos dos guardias de seguridad, que son de la policía, a través de ellos a la Comisaría 12. Y también la médica de guardia, mediante el teléfono, se comunicó con la fiscal de turno, que es la doctora Silvia González. Hicimos las denuncias correspondientes. Y la fiscalía, ahora mismo la fiscalía está tomando también todas las declaraciones correspondientes. Ellos el martes ya vinieron a llevar todos los informes, todo lo que corresponde al caso. La paciente se trasladó primeramente al hospital materno infantil, donde se le realizó el peritaje correspondiente. Actualmente ella está estable, está bajo contención psicológica. Para nosotros es sumamente importante que el hecho, para todo el ministerio, es sumamente importante que el hecho sea esclarecido y que tengamos resultados que corresponden. Doctora, ella fue la que manifestó o manifestó algún tipo de dolencia. Y al verificarse, ¿se pudo constatar que hubo alguna agresión? Bueno, realmente nosotros le derivamos al hospital materno infantil, Santísima Trinidad. Y vamos a decir que los detalles del caso lo están manejando ya la gente de la fiscalía, la gente del... Y el doctor Irala es en el ministerio, el encargado al vocero para dar los detalles del caso, ¿verdad? ¿Es cierto que no funcionaron ese día, ese domingo, las cámaras del nivel, del segundo nivel de la cámaras? Entonces, esos son datos que realmente son todos parte de la investigación, ¿verdad? Entonces, sí. Ya les pediría que por favor conversen con el doctor Irala, que está al tanto de todos los detalles, ¿verdad? Y le está haciendo el seguimiento con la fiscal, la Silvia González, de todo lo... La gente de la fiscalía está acá arriba también ahora mismo. Por último nomás, ¿estamos hablando de una persona rescatada en estado de vulnerabilidad? ¿O es una persona que por su condición de tercera edad fue traída por su familia? ¿Es una persona con familia o sin familia? Todos los usuarios, nosotros les llamamos a las personas que están acá institucionalizadas con nosotros, son personas que tienen cierto grado de vulnerabilidad por el hecho que muchos de ellos no tienen familiares o gente que les cuide, ¿verdad? Entonces, son traídos a través del IBS, que es el Instituto de Bienestar Social, ellos ingresan por ese medio acá a nuestro hogar, ¿verdad? Blanca, la verdad que no se le entendía muy bien a esta persona que estaba dando la entrevista. ¿Ella está o no en un estado de vulnerabilidad? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Ella no tenía la posibilidad de defenderse? Bueno, en minutos más vamos a retomar el contacto ya con nuestra compañera Blanca López, porque es muy, pero muy grave este caso. La mujer tiene 69 años, está en el hogar Santo Domingo, y entre la noche del domingo, madrugada del lunes, habría sido víctima de abuso sexual en medio de una higienización, aparentemente. No entiendo bien, Amalia, ¿y fue abusada por quién? Y esa es la gran pregunta, Roberto, porque en teoría en ese lugar hay varias licenciadas, licenciados, entonces a partir de ahí es donde se debería hacer también una investigación. Hay un circuito cerrado, pero, oh casualidad, ese punto sería medio ciego. ¿Cuántos años tendría ella? 69 años. 69, ¿y desde cuándo está internada? Está internada desde hace un buen tiempo, decía, pero vamos a puntualizar eso ya con nuestra compañera Blanca López. Blanca, estamos contigo. Sí, hablábamos con la doctora Natalia Franco, que es la interina en estos momentos, atendiendo que el Ministerio de Salud tomó también intervención. Ella estaba hace bastante tiempo, no nos dijeron qué cuadro, por qué cuadro de salud ella estaba en este lugar. Son 92 personas que están internadas acá. El hecho habría ocurrido en la segunda planta, es decir, en el último piso del edificio. Si decimos que esto es planta baja, primer piso, segundo piso. Pero el lugar exacto no conocemos del lugar donde ocurrió el hecho. Ahora la fiscal se encuentra en el lugar y es la única en estos momentos que puede darnos algún tipo de declaración, porque si estamos hablando de una mujer en estado de vulnerabilidad, también hay que proteger su identidad. Pero aquí hay mucha gente, Roberto, Amalia, que son, por ejemplo, gente que denuncian a los vecinos, que son abandonados o que están a cargo de personas que también tienen problemas de salud. Y esta presunta abusada es lúcia, no tiene ningún inconveniente. ¿Podría identificar al abusador o a la abusadora? Por lo que me dijeron, sería una persona que en el momento que la iban a higienizar, manifestó dolor. Entonces, en ese momento, se le comunica a la doctora a cargo y esta a su vez activa el protocolo con el personal de seguridad que hay. Esta mañana surgió la información que esto fue hecho por, el complejo fue hecho por la cooperación de la República de Corea. Y acá vemos que hay cámaras de circuito cerrado, hay domos por todos lados, pero aparentemente, información a confirmar, que me imagino que le van a poder hacer el seguimiento de cámaras, si es que alguien cortó en ese horario y apagó esas cámaras. Todo el personal que estaba en ese horario, ya en estos momentos es sujeto de investigación. Y la mujer se encuentra mejor. ¿Por qué no la atendieron acá? Porque se prestaba a malas interpretaciones. Por eso se la lleva al hospital. Estamos muy pendientes. ¿Por qué? Porque en este caso se percataron del hecho. Y por eso ya se hace la denuncia a partir de la verificación en el hospital distrital de Trinidad, del barrio Trinidad. Y por eso la constitución de la fiscal. Ahora, 92 personas están acá. Eso te iba a decir, Blanca, eso es lo que preocupa. Y aparte, vos decías, hace un buen tiempo que esta mujer está acá, todavía no sabemos específicamente su estado de salud. Pero es preocupante en el caso que ella no se pueda comunicar, que ella no se pueda mover. Porque evidentemente, auxilio aparentemente no llegó a pedir, ¿verdad? No, aparentemente no. Pero ese es uno de los síntomas también de las personas, de acuerdo a las estadísticas de tercera edad, que están dentro de hogares que son abusadas, uno es letargo, dos, manifestación de dolores abdominales. Y generalmente acá que hay personas con Alzheimer, con un alto estado de abandono, que ya tienen una pérdida de conciencia. Acá se los está rehabilitando. Hay un psiquiatra, hay psicólogos, hay odontólogos, hay clínicos y hay especialistas en personas de la tercera edad. O sea, es traerlas de nuevo, traerlos de nuevo a que vuelvan a tener una mejor calidad de vida. Pero esto es enorme, Roberto. ¿Vos conocías este lugar? No, ahora justamente estoy sorprendido porque lo que a mí me quedó de referencia hace 20 años, maltrecho el hogar, pero ahora está remozado. Pero evidentemente que hay que darle un seguimiento. Pues si le hicieron a esta interna, a esta señora, evidentemente la manera que pudo darse... Está el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura acá. Bueno, yo te cuento que no es el mismo edificio que está frente al Instituto de Previsión Social. Nosotros fuimos ahí, que también el Ministerio de Salud, vamos a mostrarles después imágenes, debería tener cartas en el asunto porque ellos están en la campaña contra el dengue y es un basural. Este es un local que se encuentra... ¿El antiguo? No, no, no. Ese está cerrado, tiene un guardia y es un basural. Ok, ok. Es dengue, aquí estamos. Y este es el nuevo edificio. Es un gigante. Blanca, un ratito, un ratito. Está en línea el asesor jurídico del Ministerio de Salud, creo que es el director jurídico, Gustavo Irala. Gracias por atendernos, doctor. Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a la audiencia. Muy grave la denuncia. Aparentemente una interna de este hogar de ancianos de tercera edad fue abusada. ¿Qué es lo que ustedes tienen como referencia? Sí, así es. Es una denuncia sumamente grave. De ser cierto el hecho que fue denunciado, estaríamos ante un hecho punible. El día lunes se tomó conocimiento a través de un personal de enfermería. De inmediato las autoridades del hogar Santo Domingo comunicaron el hecho a la comisaría de la zona y también a la fiscalía de turno. O sea que ya... O sea que la supuesta víctima fue trasladada al hospital Santísima de Antenidad, donde fue atendida, evaluada, se tomó muestras y también medicada. Esa es la situación. Tenemos personas que aparentemente están señaladas por la supuesta víctima, pero sin embargo no identifica concretamente quién sería esta persona. O sea que serían varios funcionarios. Una persona en particular, pero hay un grupo de funcionarios que hacen la misma tarea y que estuvieron en contacto con la usuaria el fin de semana. ¿Mayormente son hombres todos? Sí, exactamente. Son hombres. ¿Y qué tareas realizan específicamente estas personas? Son muy cuidadores. Son cuidadores, al menos los del sexo masculino, son cinco los que estuvieron en contacto con ella el día, entre el sábado y el domingo. Sí. La denunciante señala que fue uno de los cuidadores, pero menciona el uniforme, la constitución física, pero no identifica, no puede identificar a la persona hasta el momento. Estos que están en calidad de cuidadores, ¿todos son licenciados? Son personas que fueron capacitadas para hacer ese trabajo. O sea que estamos hablando de violación sexual, ¿no? Estamos hablando de un supuesto hecho de abuso sexual. Abuso sexual. No quisiera yo entrar en esa calificación ni en los detalles tampoco. Ahora, director, ¿estas personas están apartadas ya sometidas a una especie de sumario, investigación interna? Están apartadas de sus funciones. Enlista también a la protección que hay que darle a la víctima, porque de lo contrario estarían en contacto nuevamente con ella, entonces están apartados de sus funciones. Doctor, si bien ellos están en un estado de vulnerabilidad ya por estar en ese lugar, ¿es extremo el de ella en el sentido de que no se podía mover? ¿Habla? ¿Ella conversa con ustedes? ¿Se puede establecer un diálogo? Sí, sí. Ella habla con los profesionales que en estos momentos le están asistiendo. Está en una contención integral por parte del equipo de salud del Ministerio de Salud. Tiene 69 años, la presunta víctima. Ella está lúcida, está cooperando en el sumario interno también con la fiscalía, pero alcanza a describir la fisonomía del funcionario, pero no sabe nombre, no puede referir la identidad. Exacto, por eso es que está también teniendo esa asistencia psicológica y psiquiátrica. Ahora, doctor, ¿se habría dado en una sola oportunidad o ella refiere que ya pasó en otras oportunidades? La denuncia refiere una oportunidad, eso es lo que refiere la denuncia. Director, ¿hay imágenes de circuito cerrado? Porque aparentemente algunas cámaras no funcionan, pero ¿eso es correcto al 100%? Hay cámaras en la planta baja que se le está facilitando a la fiscalía. Creo que de alguna manera va a ayudar, eso va a identificar también, por lo menos a las personas que estuvieron en contacto con ella. Doctora Irala, ¿cuándo se habría dado el hecho? El fin de semana se habría dado el hecho. ¿Sábado o domingo? Sábado o domingo. ¿Y qué dice el cuadro, el diagnóstico médico? Tampoco quiero entrar en ese detalle, Roberto. Vamos a descargar la fiscalía, seguramente va a ser analizado por algún médico forense. No quiero entrar en un terreno que tampoco manejo porque no soy médico. ¿Esta persona cuenta con familiares, director? Tenemos nosotros registros de que está aquí contando con familiares, pero ella es una persona que estuvo anteriormente internada en el hospital psiquiátrica. Ustedes saben la situación de muchos pacientes que estuvieron ahí, de que por más que tengan familiares, muchas veces fueron abandonados y perdieron todo tipo de contacto con su familia. ¿Hace cuánto tiempo que ella está ahí? Hace unos meses, cuando surgió el inconveniente del hospital psiquiátrico justamente en vista a la nueva ley de salud mental. Ah, ella fue trasladada entonces del neuropsiquiátrico en base a la ley hasta el hogar Santo Domingo. Así mismo. Formó parte de ese grupo creo de 10 a 20 personas que fueron entonces trasladadas tras aquellos hechos de denuncia de tortura dentro del psiquiátrico, director. Fue trasladada en aquel momento. Sí, ya. O sea que vale decir para entender bien, doctor, sin entrar en detalle, que no es que ustedes se dejan llevar por la sola versión. ¿Hay evidencias físicas de que fue violentada? Hay un informe de parte del hospital donde ella fue evaluada, fue atendida. También en base a ese informe se puso a conocimiento de la fiscalía y está el relato de la usuaria, de la persona que supuestamente es víctima. Ahora, director, es un tema... Es muy importante también su relato. Sí, perdón la interrupción. Es un tema demasiado interesante, preocupante principalmente este. Si hablamos de cuidadores, de personas que están de tú a tú con los pacientes, ¿Ellos son evaluados, controlados periódicamente o cómo uno puede explicar el actuar de estas personas que deberían estar capacitadas, en todo el sentido de la palabra, para lidiar con personas de la tercera edad indefensas? No, claro, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de supuestos agresores. Tampoco tenemos la certeza de que haya sido precisamente el grupo de cuidadores que estuvieron en contacto con esta usuaria. Es lo que ella señala, lo que ella describe, coincide con el uniforme que utilizan los cuidadores. Y las medidas que se están tomando más bien son de protección hacia la víctima. Y las medidas también, doctor, supongo que va a un dictamen, una orientación de que hay que garantizar el seguimiento de las actividades de los funcionarios a través de circuitos de videograbación, porque aparentemente, de manera extraoficial, dicen que justo en ese lugar de la Comisión de Derecho se dio un punto ciego, no funcionaba la Cámara. No sé si eso es cierto, o sea, justo a la realidad. Aparentemente es así, Roberto. Estamos recibiendo ese informe también, pero ya hace unos días, o sea, no es coincidente con la fecha que supuestamente ocurrió el hecho. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Retomamos el contacto con Blanca López, ahí desde el hogar Santo Domingo. Blanca, contigo. Bueno, es preocupante, Amalia, porque hubo una inspección médica de parte de una profesional y a partir de eso ya se convoca al Ministerio Público. Estamos hablando, lo dice el profesional, presunto, presunto. Ahora, la gran pregunta es por qué ya se constituye el Ministerio Público. Es que hubo ya alguna determinación, algún informe, una pericia al inspeccionar el cuerpo de la mujer por parte de la profesional en el hospital. ¿Cómo es posible que un hombre esté a cargo de un sector de mujeres en un lugar como este? Son muchas las preguntas que nos estamos haciendo porque quedan en el aire. La fiscal dijo, una vez que termine todo lo que está haciendo, ahí recién estaría hablando con nosotros. Y todo aparentemente fue en el segundo piso. Cuando vos le preguntaste al profesional si tienen cámaras, si funcionaba, él dijo, sí, hay cámaras en el primer piso, hay cámaras en la planta baja. Pero acá el dato importante es, ¿funcionó o no en el lugar donde estaba esta mujer? Claro. Pero aparte de Blanca, compañeros... ¿Y qué pasa con los otros 91 pacientes que están acá? Es un secreto a voces que este tipo de situaciones se da y ya se han denunciado en otras ocasiones. Pero te puedes imaginar, acá hay una doble víctima. ¿Por qué? Porque ya venía con un antecedente del neuropsiquiátrico y ahora en el hogar de ancianos, donde en teoría tenía que estar mejor, se da esta situación. Claro, y partiendo de la premisa que pueden darse este tipo de situaciones es que se tienen que extremar todos los cuidados tecnológicos, físicos, personal calificado, establecer muy bien los pabellones. Estamos hablando de personas altamente vulnerables. Primero por la tercera edad y segundo, en su caso, pareciera que viene con alguna enfermedad mental. Blanca, gracias por este contacto. Le damos el seguimiento.